Él va a saludar con su cola diciendo hola, muevele la cola, dile hola, hola, y ahora lo voy a poner aquí, abra sus dos alas, que cierre una primero y la otra cuando yo diga, cierra una, cierra la otra, cierra sus dos alas cuando yo diga, cierra la hora, abrázame de lado, abrázame de lado, muévete, ahí, échate, ahí está el chavo, lo ve, ok, en el brazo mío, ahora lo voy a poner, lo voy a subir en ese motor, ahora, observe, yo me voy y tú me llamas, ¿Quién fue? ¿Qué? ¿No lo dejes solo me dice ahí? Bueno, pues entonces está bien Si tú no quieres que yo te deje solo Dame otro abrazo Ahí Y ahora vamos a demostrar Que si yo a ti te pido un beso Tú me lo das Porque estamos haciendo un show en vivo Y no puede hacer, me queda mal Entonces dame un beso Muévete Bien Abre sus alas Cierra las dos alas cuando yo diga Cuando yo diga que las cierre ahora Bien Él abre sus dos alas Yo le pido a él que cierre una primero Y la otra cuando yo diga Si es cuando yo diga, cierra la hora Dile adiós con la cola que nos vamos Adiós ¿Cómo lo te llama?